Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Pues acá andamos mire, ya va a empezar ahorita la cabalgata vamos a grabar así al revés, vamos a darle para acá ya va a empezar la cabalgata ahorita ahora sí que acá está compadito Leonardo Aguilar de mi compadito, el hijo de mi compadre Carlos Aguilar que bueno, pues ya va a empezar la cabalgata aquí ha elegido la bolsita, ya por ahí está el Federal de Caminos ya por ahí lo va a llevar montando y ya fuimos a la misa por ahí, y ahora sí que ya le vamos a dar para allá, lo que viene siendo para lo que ha elegido la misión elegido la misión, oiga, pues vamos a agotar la cámara a este lado y ahí viene y acá estamos compadre listo, listo compadritos mire ahí viene, ahí está el Federal de Caminos por aquel lado ya está aquí todos los serenos de a caballo ya listos, listos para ahorita arrancar compadre salitos ahí está las damas de a caballo también bien listas, bien puestas ve tomando, ve tomando ¿qué más? listos compadito, listos por ahí me siguen diciendo ¿dónde va a ser el baile, mi hijo? en el equipo de la misión en la casa suya en la casa suya por cierto me estaban preguntando ándale, pues ahí que vayan todos los que quieran ir y si hay asado, hasta que alcance compadre está bueno compadrito, ¿cómo andamos, mire? tomando, ahora sí que para la calor apenas ya está, miren, acá estamos ya listando todos los caballos la raza de a caballo acá, ahora sí que de este lado que ya tenemos un rato que no veníamos vamos, oigan, por este rumbo yo aquí empecé todo el rollo mire, aquí está el macho, el macho mire, el macho ahí está, mire al puro tiro está de buen tamaño mi compadrito por acá esto lo vemos que anda bien listo, compadre, también ¿eh? dándole ya tenemos rato que niemos por acá al gato, pero aquí andamos es todo, mire, también acá andamos coincidiendo igualmente, igualmente y mire, por allá está el festejado de aquel lado ahorita siguen llegando los hermanos de a caballo por acá están otros, mire saludos, saludos vamos acá ahorita vamos para allá ahorita vamos para allá acá el festejado ¿eh? acá ya llegó el festejado ya listos de este lado ¿eh? y antes los hombres de a caballo andaban solos ahora no no sé por qué dicen que los traen con candado a veces, mire, compadre le digo, ay, perdón ay, perdón comparito, ya listo para la cabalgata, compadre ya listo entonces, usted va a montar ahorita el federal sí, voy a montar el federal andile, pues ya está listo por allá también el federal y te vamos a esperar esto era así que ya para arrancar ahorita está cabalgata y mi compadre aquí está el festejado y los que quieran me dice el baile que se dengan, ¿vea, compadre? ya digo, compadre aquí está con quién mi compadre es familiar suyo, amigo amigo amigo, andile, compadre oiga, pues déjame porque está el sol a ver, así, de este lado ay, mero déjame dejar con la camarita pues unas palabras para su amigo, compadre no, pues muchas felicidades y pues un buen amigo y compañero que se la pase lo mejor andile, diga que le presenta una morrita por ahí está bueno, ya digo, compadre ahí estábamos y mire, compadre se dejó venir qué bueno, qué bueno y mire la princesa, eh está bien ya la trae tenía que montar a caballo a fuerza ese es de cajón pues bueno porque ahí sigue siempre la dinastía ahora sí que montando a caballo y pues aquí ahorita le damos una foto mire ahí, ahorita toma como quiera de la niña ahí aparte sola ella bueno, vamos a darle puesto el lado de acá, eh listos, listos qué onda, compadre oye, está, está se siente apenas va a empezar el mochornito pues listo, compadre ya se dejaron venir está bueno ya vamos a darle mire, acá están ahora sí que papaluzas es que viene siendo Coafrician Coafrician cuarto de media este cuarto de media no, pues está bueno pues ya vamos a darle vamos a empezar ahora sí que por sus hermanos de a caballo y pues ya estoy sudando y me acabo de bajar y lo que viene todavía lo que viene va a estar bueno el calorón más delante ¿cómo estamos, compadre? listos es todo es todo unas palabras para el festejado compadre vamos a empezar por acá unas palabras para el festejado compadre muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes por el favor de Dios aquí lo vamos a acompañar a la cabalgata que Dios todo salga bien ya se siente humedad darse la humedad lo bendito Dios que llovió compadre pues unas palabras para el festejado muchas felicidades y gracias por la invitación aquí andamos compadre estamos muy contentos porque nos invitaron esta tarde y aquí acompañarnos y ya dijo y que no le están echándose hay leve hay leve porque está buen calor ya vienen las belleras si, si ahora si vienen muchas cabalgatas y viene el solecito también pues bueno ahora si que a disfrutar esta bonita cabalgata y por acá miren mi compadre de a dos para el golpe de calor ya estamos para el golpe de calor miren acá estamos saludos listos para el baile listos para la comida el asado y todo ándale pues dejamos venir por acá miren aquí están ya los hermanos de a caballo vamos a arrancar esta bonita cabalgata de Leonardo se llama igual Leonardo Aguilar como el de Pepe Aguilar pues ahorita que él va a montar un toro Cebu el federal de caminos ¿vale? si ¿dónde está? de hecho las que está tomando la va a subir por el Facebook ahorita la va a subir este ahora sí que ahí está el federal de caminos vamos a ver a cómo se llama ahí va a montar el cumpleañero el federal de caminos un toro que era de reparo hace tiempo era de reparo ahorita ya pues es toro de monta es del rancho Los Potrillos que está de este lado vamos a darle por acá de este lado miren a ver ya estoy sudando ya estoy sudando Jorge ¿dónde estás? ah ahí viene ahora te vienes para acá y mire por acá está ni más ni menos que el federal el federal de caminos ¿eh? ya listo por ahí lo va lo va a montar el festejado ahí estamos ahora compadre ese joven eres de Jaumar ¿eh? listo propietario del federal de caminos ahora sí que pues me decía todo de reparo anteriormente ya ahorita estoró 100% de silla exactamente está compadre todo listo compadre para bautistas bolas quinceañeras compadre es todo y pues sí compadre Rogelio pues aquí andamos este acompañando a sus amigos de aquí a Carlos Aguilar mi tocayo su tocayo por apellido y nombre por apellido y nombre y un gran amigo y no grabé sí claro que sí déjeme esto de este lado compadre es que la vez pasada hace como que ya como dos años como que me vea y como que sí se testerea a tu ojito ahorita ya está 100% 100% mansito mire que huevole aquí me puedo ir pronto se va para Texas en serio va para Texas pero va y viene vaya ya le iba a decir no me no lo venda ya le arreglé sus papeles ya tiene Aguas y Suárez por bebo ya va para Texas pero va y viene miren que bárbaro ya tiene ya tiene pasaporte yo todavía no no que bueno compadre que bueno pues mire ahí está el toro 100% de silla un toro cebu ahora sí que es el único por ahí vimos en Yera uno el payaso si lo vio pero esa es raza que viene siendo de la región ajá pero cebu este es el único de Tamaulipas cebu americano pues sí es el único así como está Tamaulipas es un toro de registro tiene sus registros pero pues aquí anda ahí nos rentamos para las montas para el ganado para el ganado mire semental buena genética o sea es mil usos es una estucha de monerías ayer anduve sembrando anduve rastreando con él porque no tengo bestias y anduve rastreando mire y se presta para todo claro que sí y aquí está mire qué bueno qué bueno aquí está mire el toro cebu federal de caminos que ahorita va a ir cabalgando por ahí lo que viene siendo el quinceñero y bueno para que se pongan también así todos para la foto aquí ahí tomaré varias fotos así y acá está la muchacha ¿de dónde viene usted? yo de Vicente Guerrero Vicente Guerrero dile pues y va a venir a cabalgar y anda cabalgando es todo es todo mire ahí está mire para que vea como más que él está se desvieló ya a ver si jala ahorita porque ya se desvieló mire ya se salió todo el agua se tiró el aceite vamos aquí estamos mire pues acompañando a todos al comparito de Jaumata de Olipas aquí rancho ahora sí el potrillo mi compadre Carlos Aguilar y bueno pues aquí va a montar este bonito ejemplar el festejado ya ahorita un ratito más le damos ahorita nos vemos vamos a darle para acá vente Jorge vamos a darle para acá y pues ahora sí que tienen que traer dinero ya nada más empezamos la cabalgata aquí a todos y cada uno de ustedes vamos a darle para acá los ritos contando un fisón mire El equipo de la misión, arrancamos de aquí el equipo de las bolsitas Agarren un solo carril, agarren su derecha Aquí estamos con mi compadito Leonardo, Leonardo Aguilar Agarren un solo carril, vienen las mañanitas para el festejado ¡Órale! ¡Ahí saleo! ¡Saludos! ¡Oye nomás las mañanitas con picota! Y Brenda, vacía Ahí están las mañanitas tradicionales Montando un caballo al cordillo ¡Vámonos! Las tradicionales mañanitas Variantes ahí vienen no les tocó caminar aquí viene el Cebu 15 años de mi compadrito Leonardo aquí, Leonardo Aguilar aquí viene una bonita cabalgata arrancamos aquí aquí ha elegido las bolsitas ha elegido la misión miren nomás, aquí vienen los amigos de él familiares, cabalgantes el Cebu, el Cebu que se vino de Camua, de Tamaulipo fíjense con la cuarta en la mano un aplauso sus padres y sus padrinos lo llevaron le hicieron Leonardo ¿cómo no? seguro pues ¿cuál está Francisco? Paco y continuamos, vamos pasando aquí por la historia encima del General Miguel Pérez Navarro mira nomás, piste a caballo hay un parito un parito y aquí viene Ahí viene el festejado aquí, Leonardo Ahí viene el segundo, ahí viene el segundo, ahí ya no más Ándale, que queden para siempre Que se inmortalicen Mira, ahí, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿De suertecito? A ver, ¿qué es lo que pasa? Levanten eso Porque va a ser mucho frío la noche Va a nevar A ver si alguien levanta Pues se le llegue Ahí viene el segundo, oír no más Adiós, saludos, tratados Rayy Salvarado, la familia Saludos, amigos, cariúntanos, frío Vámonos, el último Saludos a la salud del tratado Toma Vamos amigos, amigos cabalgantes Se te vienen contando más, dieron nomás Agustín Carrión, mi familia, saludos Vámonos, saludos al federal Acá voy a elegir el viejo Dirá cómo anda aquel allá atrás, dirá, mamá Escóntelo, mamá Escóntelo Hola, saludos Vámonos, alechinos, quédate Uy, nomás, pura picota Vámonos, agarren las manos, agarren las manos, agarren las manos, agarren las manos Cárguense a su derecha Eso El picota de cercanos de ayer y el puente Cámara Seguro que sí Y continuo Por la noche, hermano, comunicarle a cargo de motivos Uy, nomás, en el bailón va a estar motivos Dale, Leo Dale rienda a ese tardillo Cámara 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 Saludos a la iglesia 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 Saludos a todos Saludos a todos 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 a ¡Gracias!